PROJECTS ON VOID No se escucha Ya, estoy yendo No, no me apague la radio Se huya, pero Yo no escucho huya Ya estoy No, tu escuchas que hace huya Si Hola, Gonzalito, ¿dónde estás? Este, piensa algo en si queremos Tu personaje o dormir Jajajaja Esto es una fumadita, creo Nada más sueño Tiene tesis Esta mañana, Gonzalito Joder, tío, tu conduces muy lento Por tu habilidad de mierda Mejor, compa No cae el carro Lento, pero seguro, claro Es mejor Jajajaja Jajajaja ¿Y tu jefe o tu jefa? ¿Qué te ha dicho cuando te dice positivo? Este, mi hijo anda descansa en la casa Pero es puta, no descansa ni mierda Porque todo rato estás trabajando ¿Pero ella misma te pide las cosas o...? En realidad no Pero son cosas, o sea Tuve que entrar a reuniones Zoom Porque mi pata, el brother Me apoyo, o sea Es mi apoyo, pero todavía no manejo esos temas Y ahorita empieza la vacunación de los niños De 5 a 11 Y se tienen que definir todos los centros de vacunación Establecimientos de salud y hospitales Donde se van a hacer la vacunación Entonces, este Él ha estado en el Zoom, yo también he estado Pero esa información Me la tienen que pasar las iris Entonces A él no se la van a pasar Pero entonces Ya yo he tenido que armar la matriz Hacer que las iris me lo pasen Estar presionando Hasta ahorita no me lo terminan de pasar Pasan información a mí Y a los directores generales Y estoy hablando con sus comunicadores Para que me terminen de complementar la información Porque faltan direcciones Faltan días Horarios de atención Días de atención Están solamente en puesto como que Este Claro, este Exacto Aquí, aquí vamos a vacunar a niños de 5 a 12 En este centro de vacunación En este hospital Y en este ejercimiento Y no han definido el horario Algunos no han puesto en dirección Y se supone que esa información Es para Para alimentar a comunicaciones Y que en base a eso Se saquen las publicaciones De los puntos O sea La información de la web Y demás Ya bueno La cosa que este O sea He tenido que estar yo todo el rato pendiente Porque O sea Me apoyo Si bien ha trabajado igual un culo Un montón de cosas Y lo he dejado hacer Este Ya esto si lo he tenido que ver yo Y además Este No se quien más ha sabido Que también Oye No se Está viendo Está viendo buenas cosas Todavía más tranquilo Bueno pero ¿Vas a jugar o vas a dormir? Eh Vos quererme otro supongo Una muerte más Que recorra No has jugado Y me había aburrido a veces Mira hay un guón con casco eh Muchos se mueren pero ¿Por qué te mueve? Tienes que ir a lootear las casas Pero Tienen que estar así A hurtadillas Eh Claro Claro Más bien por eso Me dan este Por looteador Pero eso tienes que hacer Pero Tienes que lootear igual Tienes que lootear Y evitar que te agarren Al mismo tiempo Tengo que hacer menos ruido Porque Como yo he estado así Looteando así A lo loco Te loco Ya que lento Más que tengo No me estoy moviendo Al coger los carritos No me estoy moviendo Estás moviendo a... Ah exactamente Pero esa zona donde estan los carros, mas abajo ya luteaste todo, no? O hay un generador que querias que prenda, creo, no? Si, si, esta por ahi, por esa luz zona tambien Mira Marito va a buscar a... a Gonzalito A Gonzalito y yo, y tu y yo vamos a encender ese generador Acá sabes donde estoy? Tienes que mandar fotos del mapa No, no, no M, no Son las 4 de la tarde Si, ya creo que ya quedo dormido Me esta dando hambre ya, alcohol comer aca, no? Si, la 10 de la leche que yo te daria 15 días de dormir, bro Que puta, ha sido un día pesado, bro Oye, estoy en tu pato, bro Ahora que vas a decir, bro? No, pero es que en realidad ha sido mas pesado No, porque desde mi chat he tenido que coordinar un montón de cosas No, casi no he parado He tenido que coordinar un montón de cosas Y no es la misma No se porque Osea, si, mas tranquilo Porque lo he hecho algunas cosas hechadas desde la cama Pero igual ha sido un día bastante, bastante pesado Porque la vacunación de los niños de 5 a 11 años Y es como que estamos corriendo con eso Porque mañana llega la locura Mándame el mapa donde salga tu punto, pe Me has mandado otra parte del mapa No sale tu punto rojo Tu punto rojo El punto rojo, el punto rojo mueve el mapa, pe Es donde estas tu, pe Muevo el mapa como el punto rojo Hay un puntito rojo, el ser estupe Mira, pon M y busca el punto rojo El ser estupe El punto, yo veo un cuadrado rosado, pero no el punto rojo Un punto rojo hay o no? En todas las partes que tengas descubiertas Ajá Ahí debe caer un punto rojo en alguna Tu abres el mapa y no es como un juego Ah, ya, ya lo vi Ya lo vi Que te aparece en la zona que estas Claro De donde lo dejaste esta vez De verdad que De verdad que De verdad que hemos descubierto nada De, a comparación de lo que es la ciudad Nada hemos descubierto Yo si lo he bastante descubierto, ah Tenía igual comparación de todo Yo me pase un Uh, uh Un culo La vez que ustedes se murieron Y perdieron tus cosas Yo me pase Está pego Por casi toda la parte de acá Por todo este lado Cuantos zombies hay en la pista, no? Que pesados Por que hay zombies en la pista, no? PESAOS Lo sabes? Si, ya se Ya, bravo Ya, pero Mario, por que no te dejamos pez? Pero no vayan a ir a coger el carro Ni se ni donde están, vos Puta, están al fin del mundo, vos No Se han dado todo un vuelto, vos Pero acá están los carros Se pepó que mueren Uy, brócoli Un plátano podrío No podrío No podrío no te vamos O revisen atrás si viene algo Ya Nada, todo bien Dos zombies a la derecha Están en la pista, están en la pista Estos son los carros? No, no No, no Dos negros Dos negros Ah, pues me acuerdo uno de estos rojos 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 ¿Por qué los han dejado acá, vos? Porque ahí los encontramos Porque ahí los encontramos Que ahí los encontramos Ya los mataron, ya Ahí fue ya, a dormir Hasta mañana Increíble Tres muertes Cuarenta soles se ha adoptado, paes Cuarenta soles se ha adoptado, paes En cinco minutos Ahí están, ahí están Estos son los carros Oye, este blanquito no sirve? No ¿Con cuál me quedo yo? Con qué quieras? No Me tiene que dar la llave, fe Está muy ponteado No, no Está con la llave Está puenteado Está puenteado ¿Y ahora a dónde los llevo? A donde quieras Voy a recoger a Gonzalito A menos que ya se vaya No, ya se fue a dormir ya Ya se fue, vamos con Sergio No más O sea, no me he ido Pero sí, yo creo que sí Vamos a dormir Porque estoy cansadito Síguenos Mario, ven Monta Baja por la carretera Por donde estamos yendo ¿Dónde está Sergio? Ya pasé Ya estoy avanzando Solo hice un camino Así que no se lo pueden perder Por acá Tienen que seguir la carretera Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo ¿A dónde vamos? A la otra City Ya golpeó con tu árbol Mario Puta madre La... La cagada La realita, eh Un segundo Marito Con el carro No, no veo ese No estaba viendo ese árbol No sale en mi pantalla el árbol Marito Por favor No me lo veo los carros Está como nuevo ese Está mal sombra Veinte carros necesitamos Un poco Para que... Para que... Uno... Uno por día necesitan Claro Y dos Dos necesitan por día Uno para lograrlo Y el otro para que se denore Pasa el siguiente día están jalando muchos zombies hay muchos zombies por acá no que estemos jalando hay un culo si manejaran como sergito dominguero no se chocarían con nada es que justo están jalando los zombies y me tapa la pista pero yo los estoy esquivando parkour estoy diciendo no pero ustedes los están jalando es más fácil cuando Sergio los jala o al contrario a mi me topo si usame menos carajo mario no se atropelle oye mario se choco me cago mario me cagaste pero tu estas en el otro lado de la pista me cagaste me estan rodeando todos osea bájate corre puta madre mario pero no entiendo si te ha adelantado un montón que me has adelantado si te has cruzado el otro lado de la carretera pero ya pero esta bien pero acá estoy acá estoy avanza avanza no mas no puedes parar acá sube cuidado me vas a atropear sube mario te pasaste esta todo grabado para que veas tu lo grabado? si lo grabado increíble y ahora el reto Sergio donde esta? estoy ahí de frente estamos en la gasolinera Sergio para que? no se a donde ha ido te estoy diciendo que estamos ahi hay una gasolinera no se si ha sido la de frente pero los zombies se iban para otro lado ahi esta es ese tu? si si no me acuerdo donde es y cuqui te has chocado no entiendo si en la pista no veo nada que? yo me he chocado tu me has chocado a mi? no si en mi pantalla no ha salido que me ha chocado nada tu me has chocado a mi no no estas cagado ahi no te voy a mostrar el video no te preocupes jajaja me has cagado al carro asi pero feazo se me apago el carro todo cuando me chocaste no pero sino oye yo estaba de contra mas adelante tuyo es que debe ser el pin distinto o algo asi ¿O el de paso? No me asustó, no me asustó Avanza Sergio, hay zombies ahí No me asustan weón, estoy viendo el mapa ¿Qué estás viendo? Ah madre weón ¿Y cómo sabemos que estás viendo el mapa? Te estoy diciendo que voy a ver el mapa No has dicho nada, no has dicho nada Sí, que me tengo que ubicar No has dicho Sergio, no has dicho Me tengo que ubicar, pero ¿qué es? ¿Qué significa eso? Rezo, si yo te hubiera chocado Me hubiera chocado yo también Tío, está grabado, no importa, no importa, está grabado Te voy a chocar Sergio No te preocupes No te preocupes, está grabado Ni un minuto les duró un carro, carajo Increíble Y lo peor es que estoy gravemente herido ¿Pero por qué no te bajaste el toque? No me han mordido Es el choque, me ha dañado Ah ¿Te vendas nada más y eso? No tengo nada que venderme No me deja venderme Estado General del Cuerpo dice Gravemente herido ¿Qué es lo que estoy? Sí, Sergio, ya nos estamos haciendo los zombies En 4 ¿Oye atrás? Sí, 4 Sí, hay un culo atrás 2 2 1 Avanza Mario Aca, freno, aca Esperen ¿Dónde me ubico? ¿Dónde era esta mierda? Gas to go ¿Eso no era? No, eso no es No, no es la mierda No me digas que era acá atrás Si, era acá atrás Mira donde está la gasolina que te decíamos No, no es eso Es una más atrás Hay zombies Hay que dar la vuelta Hay que dar la vuelta 4 Hay zombies atrás tu Dale la vuelta Dale la vuelta Dale la vuelta Ya, pero Dale la vuelta tú Porque no hay de live Porque te va a chocar Para abajo Para abajo Eso es la cagada, eh No hay nada que decir Perdón, yo tengo mi carro Y yo tengo un video Yo no sé en qué realidad habrá sido Pero yo mi carro no está chocado No te preocupes No te preocupes Que es lo primero que voy a editar Que para algo A lo mucho A lo mucho Ahí es sangre Ahí es sangre de zombie aquí 9.53 Y de Renzo De grabación De grabación De sangre de zombie y de Renzo Que no Pueba de ADN, por favor Sergio, maneja muy despacio Puedes meterle cuarta No llega a mi carro No llega a mi carro En tercera, Max Estoy seguro que no es el carro Ese soy yo No lo pases Solo queda atrás Anda caravana Pero por la carretera del costado Pues mejor Pásame si quieres Anda, pasa Y... Pero no sé a dónde vamos, Paul Si fuera... Todo el frente Hasta que llegues a... ¿A dónde? A comenzar a doblar la calle Ponte cerca a mí Para que a ver si yo recupere el carro Y Renzo se estuvo a este y se vaya No, Sergio El motor lo he cagado ¿Cómo sabes? ¿Has revisado? No, pero no prende Siempre se demoran Todos se demoran en prender No prende Sale en naranja No más No prende No importa Siempre se demoran en prender ¿Hay alguno que sale en naranja? Haz lo que quiera Haz lo que quiera Haz lo que quiera Hay alguno que sale en naranja Uy, se me colgó el juego Se me colgó el juego Va a salir, va a salir No, 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 no salgas No salgas Estás en el carro ¿Qué hago? ¿Se me colgó el juego? Pero esperate Se sigue moviendo ¿Escuchas todo? Escucho Cuando lleguemos Cuando lleguemos a esa zona Escucho a Mario atropellando el carro Atropellando zombies como el loco Dios, no malabres el carro Ya estaba chocando a zombies hace rato Voy a chocar Au Te chocaste feazo Está cargando Ya, ya está ¿Dónde están? Están, están, están Están, están en el carro Sí, están, están Llegate el carro, Ramza Llegate el carro ¿Cuál? ¿El que tú manejaste? Sí Espérate Ya, súbete Mario ¿No vamos a echar esto? Hay que hay casas y todo Ya lo lootí todo Ya te seguimos Vamos a ir, apúrate ¿Por allá adelante? Sí Casi no hay zombies por acá Yo maté a todos ¿A tan por lado? No, no, pero es tu carro Este carro va lentísimo Es la zona El pasto no arranca Oh, al Tokio fe ¿No vas a sapé, Sergio? ¡No puedo! ¿Qué? ¿Le empujo? No, no Son ahí a la noche Acá hay casita Acá hay unos cuantitos Sí ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Uy! ¡No vi la valla! Ah, su madre Malograndome el carro ¡Conche, su máquina! No me di cuenta Pensé que era una línea Nomás ¿No veo zombies por acá? Sí, hay uno A la izquierda No, arriba dejamos Había otro ¿Dónde están? ¿Dónde están? Más adelante Uy, nomás Donde ves la gasolinera ¿Han bajado? Sí Ven acá a prender esto Voy Ahí está el generador Lo prendes Vamos a dormir mejor Escoger generador Conectar generador ¿Dónde está? Conectar, Renzo, Renzo De la guía ¿Y tú dónde vas? Ponerle gasolina a este carro Conectar generador ¿Vas lo teo acá adentro? Eh, saca Uy, saca Sí, sí, sí Está todo lo teo Ya está, ya Ya lo rescindí No, pero no tiene combustible creo ¿O sí? Mmm, no sé ¿Se ha prendido? Formación de generador Cero combustible Cero combustible Apagalo Si que lo pueden prender Lo desconecto, dices Apagalo, nomás No está prendido Si no tiene combustible A ver A ver Lo dejo así, nomás Entonces Que me mujo Vamos a ver que viene con su balonera Vale Eh, ahí no tiene algo para comer Hay un zombie acá ¿Lo cogiste? Me olvidé de comer No me voy Yo sigo con daño severo Por la culpa de Marito Pero ese es shock No, eso se recupera Seguro Ojalá Porque es severo ¿Ese es un zombie? Hay un zombie ahí A ver El bidón Lo voy a dar de acá Sigo Para abajo ¿Lo mataron? Para abajo Hay una cama abajo Si quieren ir a dormir Adentro Este es el local Está lloviendo, ¿no? Si, ¿es al pabón mi car? No, venga Ay, dime audio Comer ¿Cómo lo has dado, Renzo? A ver ¿Qué tengo? Acá tengo una lata de carne Tengo una lata de carne abierta ¿Cómo se tradea? Yo estoy abierto Yo estoy abierto Yo recogelo Esta guada no tiene ni puerta No, la rompieron El lado derretido Acá está la cámara Estos anáquiles deberíamos llevárnoslo a la gasolinera Quité el hambre Quité el hambre No se puede Estoy con sueño, muy bien Los carpinteros no pueden sacarlos, creo Mira, te pon recoger Intenta Y... Necesitas martillo Y es probabilidad de romperse 75, dice todavía Martillo, martillo de bola O martillo de piedra Herramientas ¿Estás dormiendo? ¿Dónde? En la cama Yo estoy dormiendo Yo sí En la cama Hay una cama ahí adentro Adentro abajo De la casa esa ¿De dónde estábamos adentro? Demasiado sustaba para dormir Porque haces todo en la... Hace ejercicio entonces Porque te cansas y ya te... Te obligue Hace ejercicio y... Hace un oliento también Hace un oliento también Hace un oliento Pero no, deberías de ser... Hace un oliento Pero no, deberías de ser... Si estuvieras más cansado así... Ah, ni que cremos, dice Muete una cervecita, creo Eso te relaja Está muy bien Hace ejercicio, hace ejercicio Para que sí o sí te deje dormir ¿Te has tomado una cerveza? Claro Estoy pánico extremo No sé por qué Eres claustrofóbico O el otro que no te deja salir Por eso, seguro No, agorafóbico Ahí está A ver si puedo dormir ¿Ves? La cervecita ayuda Uh, la puta madre Jejeje Vamos a tener que conseguirte más trago ahora Tengo bastante Es lo único que tengo Hoy no puedo dormir Porque estás tú en la cama, ¿no? Yo estoy en la cama, sí ¿Por qué? ¿No puedes? Ah, no, sí, sí Sí, debes estar igual Yo quedo, me voy a dormir en carro Intenta en la cama primero En la cama, vamos Si yo he podido ir Ya Cierra la puerta, centro último No hay puerta Jajaja